Hey, muy buenas a todos los chicos y chicas del canal, yo soy Skaler303 y en el día de hoy les traigo un nuevo mod para Minecraft P1.18 Compatible con Android, iOS, Windows 10 y consolas, la verdad no estoy seguro de si es compatible con consolas Ya que eso no lo especifica ni la página del creador ni el creador mismo Y como no tengo consola porque no estoy monetizando, pues XD El mod se llama Explosive Blocks y por el nombre ya se imaginarán que es lo que agrega el mod Dicho eso, no olviden suscribirse a... Bueno, pues iba a grabar el video ya solo, pero al final se me colaban estos dos hueones Así que vamos a grabar el video con ellos, ¿qué les parece? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, estoy ya de un poco obvio por el nombre del mod, pero igual se los digo El nombre del mod, eh, digo, perdón, lo que agrega el mod son minas explosivas o bloques explosivos iguales que a Carmelan Para craftearlos lo único que tenemos que hacer es venir al cofre que tengo aquí, que por alguna razón se me la guió, no sé por qué ¿Quién agarró el bloque de tierra? Bueno, no importa Aquí para craftear las minas lo único que tenemos que hacer es poner cuatro de polvada como están viendo en pantalla Y poner en el centro el bloque que queramos poner de mina Los únicos bloques que se pueden volver en mina son los que están viendo en pantalla, no más, no menos Lo que tenemos va a ser tomar polvada, eh, ustedes también tomen un este de polvada, ¿vale? No está Polvada Ok Y agarran pues los bloques que ustedes quieran, yo agarraré el horno, el diamante y el bloque de tierra Diamante Y, da, y la pisada va a rabismar Este solo explota si lo rompes Este diamante Este tendrías que romperlo para que explotase Justo como voy a hacer Justo como acabo de hacer Ahí es la única manera para que se rompa Ahora, también ocurre lo mismo Voy a hacer el plato de datos, amigos, nooks Exactamente Ahora, ¿qué pasa aquí si yo voy a romper este horno? Eh, creo que tengo que ponerlo en que no se pierdan las cosas, ¿verdad? Eh, la misma fruta Sí, 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 un poco ¡No, que no te... ¡Huevonazo! Mira, esa es esta ¡No, huevonazo! ¡No! Yo no sabía que se consolo a pisarla Háganme TP A ver Eh, ¿cómo se... cómo se hacía el TP? No, mira, más fácil, más fácil Yo no lo descargo porque ya lo tengo Tengo una idea Ah, aquí es barra TP El nombre de la persona que quieres transportar Y hacia dónde Tengo una idea Esto es mucho más rápido, ¿eh? Listo Hola ¡Ey! ¿Por qué tienes mi espada? Alex, te maté y yo me la quedé ¿En sí? ¡No! ¡Madre, güey! ¡Pero inútil! ¡No! ¡Sobreviví! ¡Coño, tú! ¡Qué no, te no! ¡La muñeca! ¡Au! ¡A su máquina! Esto explota como un cristal Ahora que me fijo ¡Au! Pero bueno, no importa Ya con mis amigos Ya vieron el nivel de eficiencia Que tienen estas minas Ya que son súper destructivas De verdad Terminamos explotando Todo Todo mi review map Que tenía en los árboles Y pues porra se me viene aquí En la nieve Así que sí Pasemos con Bueno, la parte técnica del mod ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, aquí Estas de aquí Son minas ¿Vale? Y la sepa de aquí Porque estas pueden explotar Aparte de romperlas O pisarlas Se pueden explotar Arrojándoles un tridente Desde arriba Flechas Unas bolas de nieve Ender pearls O incluso con objetos Lanzándoles objetos Así Así mismo En la mina Obviamente Ahora pasemos con lo siguiente ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, venimos en este cofre de aquí Tomamos el pico A ver ¿Eh? Tomamos el pico Y nos dirigimos Abajo Directitos ¡Ay! Me cago en todo Ok Nos dirigimos aquí a la mina Que casi me mato del susto Y ahora sí que sí Venimos a picar unos cuantos diamantes ¿De qué se trata esto? Bueno Estos diamantes son reales Sin embargo Hay dos o tres de ellos Que no lo son Dos o tres diamantes de aquí No son reales ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo separe tan bien aquí? Es que aquí Estos diamantes Estas minas Realmente estas minas No explotan Al pisarlas Yo puedo estar aquí perfectamente Y no va a explotar Alguna de estas es una mina Pero no explotarán Porque estas no están programadas Para que exploten Al pisarse Tampoco funciona Si yo les arrojo flechas La verdad Como con las enteriones Ni con tridente Ni con nada La verdad La única manera Para que exploten Estas minas Sería rompiéndolas Por lo que miren Esta Este es un diamante real Este de aquí Es Este de aquí Es un diamante real Pero qué pasa Si pico uno Que es una vida Por ejemplo Una mina Perdón Y este Por ejemplo Es una mina Ahí viene la potencia De las minas Yo lo puse Bueno A ver Yo lo puse En potencia mínima Para que no me matase Porque si no Si me iba a morir Muy bien Pues ahora ¿Qué sigue? Bueno Ahora lo que sigue Es el horno bomba Y es que por ejemplo Aquí tengo mi Mi sala de trabajo Y aquí tengo Un horno real Es un horno real Completamente Sin embargo El horno mina Que está aquí abajo En realidad También En realidad Es una mina Y esta no se rompe Ni con pisadas Ni con objetos De flechas Ni con nada Tampoco se rompe Con nada Al igual que el diamante La única manera De que explote Es o rompiéndola O interactuando con él Como si fuera un horno real Así como lo voy a hacer Yo ahora mismo Exactamente Yo aquí Exploto al instante Pero yo intenté Abrir el horno Como si fuera un horno real Sin embargo Exploto al intentar Hacer esto Parece que deja Los ítems Eso me alegra No me acuerdo Si lo mencioné Pero igual lo digo Para la división Cortarlo y ponerlo aquí Y es que El horno lo puedes pisar Perfectamente Al igual que el diamante La siguiente mina Por la que vamos a pasar Va a ser la mina de rosa Y no se preocupen Porque todas estas Son rosas normales Y no tiene Bueno chicos Pues a lo que me dirijo Otra vez Hacia donde las amapolas Habrá notado Que perfectamente Explote con ella También es igual De potente Que las demás minas No importa Que sea una rosa Pero es igual De potente Como dije El crafteo De todas las minas Siempre va a ser el mismo Cuatro de polvo En la mesa de crafteo Y listo Igual La receta viene En el libro de recetas Esto es Nieve Nieve de la esta Debí traer botas De cuedo Me cago en todo Me cago en todo Ok Un pequeño corte Lo que me salvo De aquí Pero que tengo que decir Sobre la rosa Bueno Nada es un especial Solo decir que esta Solo explota Bueno Puede explotar Si la rompe Si pasa sobre ella Si un mob pasa sobre ella O también Esta si que si Explota Con flechas Bueno Supuestamente explota Con flechas Esa es la descripción Del modo A mi no me diga nada Si no funciona Que de hecho Creo que se da mejor así Para al menos Para los que Ok Ya vimos que si funciona Al parecer Hay que darle exactamente A la parte de arriba De la mina Para que estas funcionen Y digo Ahora si que si Pues porque antes Lo había probado Pero supongo que lo habré cortado Porque no funcionó Pero esto si que lo voy a dejar Porque parece que si funciona Con flechas Y demás cosas Como tridentes Enderpearls Bolas de nieve Etc Y ya para finalizar Tenemos la mina pastel Que en realidad Tampoco tiene nada especial Esta solo explota Si interactúas con ella Creo que también puedes pisarla Si no me equivoco Si también puedes pisarla Perfectamente Y no haga nada La única manera De que explote Sería rompiéndola O interactuando con ella Como si quisieras comértela Mira Exactamente Así Hubo un pequeño lag Pero no importa Ahí está El caso es que Funciona Una cosa que se me olvidó mencionar Y que hay que tener mucho en cuenta Y es que las minas Pueden ser explotadas Por mobs Al menos las minas Que se explotan Al ser pisadas O al ser afectadas Por ejemplo Un arco De un arquedo O bueno Eso es un dato Que hay que tener mucho en cuenta Y que se me olvidó mencionar Antes Ya lo he cortado aquí Con la edición Antes de que me maten El último crafteo Se trata De un cofre Anti-explosiones El crafteo del cofre Sería el que están viendo En pantalla Voy a tomar los materiales Y a ver Exactamente Para esto necesito Una mesa de crafteo La cual está aquí No sé quién la hizo Pero gracias Ok Ok Entonces ¿Cuál es el crafteo del cofre? Por aquí está No Aquí está Pondré un cofre aquí Voy a abrirlo Y ¿Quién lo abrió? No Tengo miedo Ok Ya Me dejó abrirlo a mí Solamente la palabra abrió Voy a colocar No, no Voy a colocar cosas aquí Por ejemplo Aquí Aquí mismo Ahora Que alguien nos lo abra No, 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 no Ok Ya Entonces ¿Ves las cosas que están ahí? ¿Verdad? Como animación ¿Verdad? Si se ven las cosas No puedo abrir Abre la especie Abre el cofre Yo no la puedo abrir O sea, no me parece la interfaz Es que Como que se bubea Por la animación tan larga que tiene Muy bien Esto significa Este cofre No, no, no Lo pueden abrir Todas las personas Lo pueden abrir Este cofre Pero ahora Lo especial Lo especial que tiene Si solo una persona a la vez Lo especial que tiene este cofre Es que Es inmune a explosiones Era Ok Es inmune a explosiones Pero si El bloque debajo de él No lo es A ver Pondré el cofre aquí Pondré Ya la hiciste Pondré el cofre aquí otra vez Primero tienes que hacer la animación Luego con la de más bien expresionado Ah Con razón Primero hace la animación De abrirse Y luego la de más bien expresionado Al menos entonces Au Oh no Vamos a ver Spicy ¿Podrías abrir el horno? Ok Ok Ah Amigo mío El cofre Si es inmune a explosiones El caso es que lo que hace es teletransportarse Cada vez que explota O sea Cada vez que recibe daño Un pinche zombie Ok Es una función un tanto extraña Pero mira, mira, mira Así funciona Por acá se teletransportó Creo No lo sé No lo sé El mod El mod ofrece una opción Para controlar el nivel de explosión De las minas Para esto tenemos que venir A paquetes de recursos Una vez instalado el mod Y lo único que tenemos que hacer es En paquetes de recursos Abrir O darle un toque Al mod Y nos debería salir Ah, espérate No es aquí, perdón Perdón En paquetes de comportamientos Venimos aquí otra vez En explosive blocks Y nos saldrá esta tuerquita Le damos a la Uy Le damos a la tuerquita Nos estarían saliendo Tres opciones La primera es Small Explosion Que significa Explosión pequeña La segunda opción Sería Medium Explosion Que significa Explosión mediana Y la tercera Es Big Explosion Que significa Explosión grande O gran explosión Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y le agradezco mucho A Spicy y a Alex Por ayudarme a hacer este video Que bueno Que más que ayuda Destruyendo el mapa Por destruir tu Gracias por destruir Todo el Todo el mapa XD No se preocupe Somos los demoledores Profesionales Se nota eh Se nota Muy bien pues Hasta aquí el video Aquí me despido Yo soy Skalar303 Y Junto con Spicy y Alex Nos despedimos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Se cuidan Se graban Que es otra Chao Bañense Adiós Adiós